¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí nuestro primer invitado, como es el doctor Carlos Sequeira, él es odontólogo, pues nos viene a hablar sobre el diabético y la salud dental que esta persona debe de tener, sobre todo, pues los cuido. Buenos días, doctor, coméntenos un poco sobre cómo la persona diabética debe de cuidarse respecto a este tema, debe de haber un mayor cuido por su condición, por su salud, por su enfermedad. Sí, muy buenos días a este lugar y a este excelente programa donde venimos a dar educación científica, educación en salud bucal. Muy buenos días. Y quiero decir que la diabetes es una condición donde las personas, la mayoría de ellas, no se dan cuenta que la tienen, porque en su principio es asintomático, o sea, no hay dolor. La persona de pronto puede tener sudoración, puede perder peso, de pronto puede incluso engordarse, puede estar levantándose a cada momento a orinar, de repente puede tener un problema de alimentación, un exceso de comida. Hay personas que de repente le agarran por comer y comer, otras veces por solo estar dormida. Ah, como le dicen, doctor, la enfermedad silenciosa, entonces. Sí, pero que se manifiesta de muchas formas. Y lo de todos estos signos y señales y sintomatología, la persona por tener mucha hambre no va a dar el doctor, por dormir mucho no va a dar el doctor. Es cierto, ¿creen que es cansancio, falta de vitaminas? Entonces vienen y se autorrecetan, somos famosos de autorrecetarnos, entonces nos vamos a la farmacia y que nos pongan un suero vitaminado. Es cierto. ¿Me explico? Y si estamos sudando demasiado, podemos atribuirle al tiempo atmosférico, por ejemplo, en este tiempo. Si de repente estamos cansados, sin causa alguna, nunca lo relacionamos a ningún tipo de enfermedad. Entonces, y lo otro es que las manifestaciones bucales son altamente asintomáticas, pero hay señales, por ejemplo, un problema de mal aliento, problema de que cuando el paciente se cepilla y sangra mucho, problema de cuando al paciente se le empiezan a separar los dientes. Entonces, la persona lo atribuye a otra cosa y como generalmente esto no duele, el paciente va a la clínica cuando al comer se golpea los dientes y comienza un dolor porque ya está móvil el diente y entonces el comer se está golpeando. Va por eso. Entonces, uno tiene que hacerle un interrogatorio al paciente y decirle, por ejemplo, cuándo fue la última vez que fue al médico, cuándo fue la última vez que se hizo un examen general de sangre, cómo ha estado su peso, cómo ha estado su dieta. Entonces, esta es una combinación. Cuando el paciente ya es declarado diabético, una de las recomendaciones que damos es que sí, sólo sí, cada seis meses tienes que estar sentado en el sillón dental para hacerse su limpieza dental, hacerle una revisión en su en sí y su hueso para ver si no tiene enfermedad periodontal, bolsas periodontales, destrucción ósea, movilidad dentaria. Porque todo esto, la mayoría de las veces el paciente sólo va cuando, sólo llega por extracción. Entonces, es un nivel nutricional. El paciente diabético tiene disminuido su proceso de cicatrización. Entonces, es un paciente que tiene que cuidarse. Y hay medicinas que están al alcance nuestro y el gasto es mínimo. Ya le voy a decir una. Una, caminar diario. Esa es una medicina gratis. Y si no tienes dinero para ir a un gimnasio, no importa. No tienes que ir a un gimnasio. En la misma cuadra de tu manzana, puedes salir a caminar, darle cuatro veces a la vuelta a la manzana. Entonces, cuatro por cuatro, dieciséis, mil seiscientos metros caminaste en la mañana. Y si eso lo multiplicas por treinta, te imaginas cuántos kilómetros caminas durante un mes. Importante eso, doctor. Sí, no, sí, es que en realidad si tú lo multiplicas, te das cuenta cuánto caminaste. Por lo menos que camines mil metros diarios, por treinta, son treinta kilómetros mensuales que has caminado. Y es gratis, no tienes que pagarle a nadie por caminar. Es voluntad. Voluntad y energía. Y es cosa, exactamente, es cosa de tener hábitos, cambiar hábitos. La otra es sustituir los frescos a unos naturales, fíjate, que haces en tu casa, por agua. Cuando tú tienes sed y decís, pues voy a tomarme un fresco, es cierto que lleva agua. Pero el azúcar que lleva, el cuerpo lo capta como carbohidrato, no como agua. Entonces, ese carbohidrato, si vos tenés exceso de glucosa en sangre, ese carbohidrato que al tomártelo se convierte en grasa y se acumula sobre el hígado. Y lo que se llama hígado graso, cuando la persona come en exceso de carbohidratos y no lo quemas, ese donde se va, dice uno, donde se va el exceso de carbohidratos, se transforma en grasa. Y la grasa, ¿dónde se va? Además que se va a la cintura, a la cadera, se acumula encima de tu hígado. Y ahí vienen los problemas de acidez, de problemas de reflujo, por hígado graso, fíjate. O sea que la otra es, entonces tenemos dos medicinas, caminar, tomar agua y controlar tu peso. Entonces, la entrecomida, se puede comer fruta verde, como manzana, un brócoli, al pasado el agua nada más, o apio. Estás cambiando también la alimentación, porque eso del ejercicio, doctor, también tiene que ir de la mano con la buena alimentación, porque de nada le sirve hacer ejercicio y no te alimentas bien, el cuerpo tampoco va a funcionar. Claro, claro. Entonces, no estoy diciendo que no hay que comer, sino comemos. Saber comer. Es tener educación en el estómago, pues. Cuando uno va a un hotel, donde hay comida en abundancia y es un buffet. Hay que aprovechar, dice. Hoy, dice, yo he estado en esos lugares donde el desayuno parece más que almuerzo, me comprende, porque las personas hacen un cerro de comida, pues. Y entonces, la persona diabética, si no está controlada, se descompensa y le agarra por comer y comer y comer, porque el cuerpo necesita energía y la glucosa que tiene en sangre no se está metabolizando porque la insulina no está funcionando. Entonces, ahí viene, se manifiesta también en problemas dentales. Dentro de los problemas dentales, aquí traje una foto. que, por ejemplo, esta, esta es apenas una gingivitis. Una gingivitis que es el preámbulo de la enfermedad, no solamente al diabético, también se le da al joven, al adulto. Entonces, si uno va al dentista y el dentista, en general, el general, pues, detecta esta gingivitis con una simple limpieza dental y un control y cambio de cepillo, de técnica de cepillado, el paciente mejora. Y entonces, se pinta el diente, se llama placa reveladora, para que el paciente se dé cuenta dónde tiene el problema del cepillado. O sea, la placa te dice, si el paciente te juro hasta con los dedos de los pies que se cepilló, el periodoncista o el dentista general, viene y te pone una placa reveladora y te dice exactamente dónde es que está fallando en tu cepillado. Esta etapa es asintomática. Tal vez el paciente llegó por carie, por una carie y ya le detectan la enfermedad. Pero aquí tienen una situación grave, pues. Esto es una periodontitis. Pérdida de hueso, pérdida de silla, migración dentaria, movilidad dentaria. Se acumula sarro. Y le voy a decir que en esta condición, muchos pacientes no van al dentista porque no sienten dolor. No hay, sí, sí. Solo dicen de repente, perdí un diente, doctor. Hay pacientes que te dicen, hasta me lo saqué solito. Sí, sí. Y esta es una inflamación general de la encía porque este paciente posiblemente, internamente, tenga, se llama bolsas periodontales y se le está manifestando una hiperplasia gengival edematosa. Entonces, son casos donde muchas veces, si el dentista general no lo puede resolver, porque esto no se resuelve solo dándole un antibiótico, fíjate. No se resuelve solo cambiando el hábito de cepillado. Muchas veces hay que dar una intervención quirúrgica. Y si el colega o la colega no maneja los tratamientos, pues tiene la opción, buena opción de remitirlo a un periodoncista. Le hace la parte general y que el periodoncista se encargue de lo demás. Y generalmente, este tipo de pacientes hay que tomarle radiografías y hay que tomarle, hacerle un examen minucioso de su hueso, se llama sondaje periodontal, para saber dónde está la destrucción. Bueno, doctor, en este caso, digamos, ¿qué recomendaciones usted puede darle, sobre todo a estas personas que tienen este tipo de problemas o que tienen la enfermedad de la diabetes, cómo deben de cuidarse y cada cuánto deben de ir donde son? La recomendación fundamental es que no hay que, digamos, tampoco tirarse de un puente cuando a uno le dicen tener diabetes. Simplemente hay que darle una educación al paciente. Si tú te cuidas, vas a vivir y vas a tener calidad de vida, incluso quizás hasta mejor que la que tenías antes. ¿Por qué? Porque entonces, si una de las recomendaciones para que mantengas tus dientes y no termines una prótesis, una chapa total, ve a tu dentista cada seis meses para que el dentista te haga tu limpieza dental, te haga tu control de placa, te haga su sondaje periodontal. Y lo que hacemos en la clínica es que los pacientes con su tutudinario, o sea, que son ya de planta, que son ya como familia, lo que hacemos es estimularlo. Si él obedece al llegar a los seis meses por su limpieza dental, la siguiente limpieza dental de control se la hacemos de cortesía. Entonces, en el año solo pago una limpieza dental, porque la siguiente vez se la damos de cortesía como estímulo que él está haciendo todo lo posible por mantener su salud bucal en óptimas condiciones. Doctor, ¿y a usted a dónde lo pueden localizar? ¿Tiene algún número de contacto para alguien que esté invitado? Bueno, la clínica queda de la estatua de Monseñor Lescano, 20 barras al lago, clínica dental Monseñor Lescano. Hay un portón blanco y yo siempre le digo a mis pacientes toquen el timbre, porque normalmente el portón está cerrado por seguridad. Por seguridad de mis pacientes y por nosotros, porque cuando estamos trabajando hasta se nos olvida quiénes somos. Porque estamos concentrados en nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias doctor por este importante tema. Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.